¿Qué tal, amigas y amigos? Espero que estén muy bien. Otro cortico video en el que vamos a ver otro caso de integrales por sustitución o cambio de variable. ¿Cuál es el caso en este video? En este caso, podemos a veces hacer cambio de variable cuando sucede lo siguiente. Siempre que tengamos una integral y que tenga una exponencial, que en este caso debe ser e elevado a la algo, pues obviamente que aquí en el exponente esté la variable. Recuerda que la variable en este caso, por ejemplo, es la x y aquí en el exponente está la x. ¿Cómo hacemos para saber si se puede resolver esta integral por cambio de variable? Porque debe suceder lo siguiente, que es casi siempre, si ya viste los videos anteriores del curso, es lo mismo de siempre. Mira que la derivada del exponente es muy similar a lo demás. Empecemos. ¿La derivada de x al cuadrado cuál es? Es 2x. Y si aquí dijera 2x, entonces podríamos hacer el cambio de variable. ¿Por qué? Pues porque ya sabes que al derivar nos quedaría 2x, dx y cambiamos y ya. ¿Sí? ¿Por qué sucede esto? Porque recordemos esta integral que es directa. Ya debes tener esto escrito en tu formulario. Si tienes una hojita para las fórmulas, recuerda siempre esta integral. Recuerda que la integral de e a la x, diferencial de x, es e a la x más e. ¿No? ¿Por qué? Pues porque la derivada de e a la x es e a la x y asimismo la integral de e a la x es e a la x. ¿Listos? Entonces, si ya viste los demás videos del curso, espero que ya pauses el video porque tú ya puedes resolver este ejercicio como una práctica. ¿Listos? Entonces, mira que aquí está un ejercicio difícil. ¿Por qué? Porque la derivada de lo que está aquí en el exponente no es exactamente esto. Es algo similar. ¿Qué hacemos para cuadrar nuestro ejercicio? Para que nos quedara más fácil, ¿qué debería decir? Aquí debería decir 2x porque aquí debería decir la derivada de lo que está en el exponente. Entonces, ¿qué hacemos? Pues le ponemos ese 2. Pero recuerda que no es que le ponemos el 2 porque sí, ¿no? Si ya viste el curso, ya tú puedes hacer lo demás como una práctica, ¿no? Entonces, aquí ponemos la integral. Aquí esto lo escribimos como una división. Arriba va todo esto, ¿no? x e a la x al cuadrado diferencial de x. ¿Qué es lo que nos falta en nuestro ejercicio? El número 2. Entonces, ponemos ese número 2 que nos hacía falta, pero para poderlo poner, pues abajo también ponemos otro 2. ¿Por qué? Pues porque este 2 se cancela con este 2 y no estamos cambiando la expresión. Ahora, este 2 que no me sirve porque yo necesito es que aquí diga 2x, pero este 2 no me sirve. ¿Qué hago? Lo saco. Entonces, pues de una vez voy a sacar ese 2, que bueno, no me voy a saltar pasos, ¿sí? Entonces, saco este 2 como está en el denominador, sigue quedando en el denominador, arriba escribimos 1, y ahora sí nos quedó la integral como la queríamos. 2x e a la x al cuadrado, diferencial de x. Ahora sí, hacemos el cambio de variable. ¿Cuál es el cambio? Pues lo que habíamos comprobado para sacar la derivada. Vamos a cambiar por la letra u, el exponente que en este caso era x al cuadrado. Derivamos, aquí sería diferencial de u, igual la derivada, bajamos el exponente y le restamos 1, y le ponemos su diferencial de x. Ahora, ya sabemos por qué vamos a reemplazar. Entonces, ya sabemos que en donde diga x al cuadrado, esto lo vamos a cambiar por la letra u. Y en donde diga 2x diferencial de x, lo vamos a cambiar por de u. O sea, este 2x junto con el diferencial de x, todo eso lo vamos a cambiar por el diferencial de u. Entonces, hacemos el cambio de variable. Si no has pausado el video, te invito a que ahora tú pauses el video y hagas todo lo demás. ¿Listos? Aquí entonces nos quedaría 1 medio de la integral de qué. Primero voy a escoger esto, porque estos dos van a ser el diferencial de u. Entonces, 2x de x va a ser el diferencial de u, que lo escribo al final, porque aquí lo dice, y aquí dice e elevado a la x al cuadrado. Ese x al cuadrado es la u, pero eso está en el exponente. Entonces, mira que aquí dice e a la u de u, que ahora sí nos quedó como queríamos. Aquí dice e a la x de x. Entonces, e a la x de x o e a la u de u o e a la t de t es lo mismo. Entonces, aquí que nos queda un medio, y la integral de e a la u. Bueno, no es que sea lo mismo, es otra variable, pero pues se resuelve de la misma forma. La integral de e a la u, pues es e a la u, solo que ahora escribimos más la constante de integración, pero siempre el último paso en la sustitución es volver a cambiar por la variable inicial, ¿no? Como iniciamos con la letra x, terminamos con la letra x, nos devolvemos, cambiamos la u por la letra, o más bien por x al cuadrado. Entonces, aquí nos queda un medio de e a la u, pero la u es x al cuadrado más la constante de integración. Y listo, ya con esto termino mi explicación, pero como siempre, por último, te voy a dejar estos dos ejercicios para que ahora tú practiques. Te invito a que con calma los resuelvas, pausas el video y comparas con la respuesta que te voy a mostrar en 3, 2, 1. Lo primero que siempre tenemos que hacer es revisar primero si sí se puede hacer cambio de variable para no tener que perder el tiempo, ¿no? Entonces, la derivada de t al cuadrado es 2t, es muy similar, solo que cambié la variable. Aquí nos haría falta el 2 para que nos cuadre y nos quede fácil. Entonces, ¿qué hacemos? Ponemos ese 2 y pues este lo sacamos, ¿no? Entonces, como está en el denominador, sale y pues de una vez hice la sustitución, ¿no? Aquí la u la cambiamos por lo que está en el exponente, que es t al cuadrado, derivamos diferencial de u, bajamos el exponente, 2t, diferencial de t. Entonces, aquí, este 2t con el diferencial de t lo cambiamos por el diferencial de u y aquí nos quedaría e elevado a la t al cuadrado, que t al cuadrado es u. Aquí ahora sí integramos un medio, la integral de e a la u es e a la u y nuevamente volvemos a cambiar la u por lo que era, que era t al cuadrado. El segundo, aquí, la derivada de esto, primero comprobamos, ¿no? La derivada, aquí sería bajar el exponente, 3 por 2 da 6x, o sea que aquí debería decir, perdón, 6x al cuadrado porque al exponente se le resta 1, ¿no? Debería decir 6x al cuadrado pero aquí dice 2x, ¿qué hacemos? Nos falta un 3, ¿por qué? Pues porque 3 por este 2 que ya estaba nos da 6, ¿sí? Tú podías haber dicho, no, mejor sacamos ese 2 y ponemos un 6, también está perfecto, ¿listos? Yo puse el 3 pues porque 3 por 2 da 6, ¿no? Pongo el 3 y el 3, este 3 sale, si tú pusiste el 6, el 6 salió y quedó debajo de un 2, la mitad de 2 es 1 y la mitad de 6 es 3, entonces quedó igualito, ¿listos? Entonces, este 3 sale en el denominador y cambiamos, ¿no? Aquí, cambiamos el exponente, 2x al cubo, derivamos, 2 por 3 da 6x al cuadrado, ponemos el diferencial de x y entonces, 2x al cuadrado con el diferencial de x, perdón, 6x al cuadrado, 2 por 3, 6, 6x al cuadrado con el diferencial de x, eso es el diferencial de u que, ah bueno, aquí ya lo organicé un poquito mejor, el diferencial de u y, aquí nos quedaría e elevado a la 2x al cubo que 2x al cubo es u, la integral de e a la u es e a la u y simplemente nos queda cambiar la u por la x que era 2x al cubo, esperamos, si era 2x al cubo, entonces nos queda un tercio de e a la 2t, bueno, a eso que dice ahí, no se te olvide poner la constante de integración, y bueno, espero que te haya gustado mi forma de explicar y si es así, te invito a que veas los demás videos del curso para que profundices mucho más acerca de este tema, aquí también te dejo algunos videos que estoy seguro que te van a servir, no olvides comentar lo que desees, comparte este video con tus compañeros y compañeras y seguro te lo van a agradecer, te invito a que te suscribas al canal, a que le des un buen like a este video y no siendo más, bye bye.